Agua y fuego Me apagas como un barco en la arena Me tienes ancrado, me llenas de besos Y luego te vas Viento y fuego Agitan mi mente, tus besos ardientes Agitan mi cuerpo como el sol en la piedra Ya calienta la arena, tus dulces caricias Me queman la piel Fuego, fuego, fuego Me quemas el fuego Fuego, fuego Apagas el fuego Fuego, fuego Me tienes el alma encendida con tu fuego Fuego, fuego Me quemas el fuego Fuego, fuego Apagas el fuego Fuego, fuego Me tienes el alma encendida con tu fuego Viento y fuego Agitan mi mente, tus besos ardientes Agitan mi cuerpo como el sol en verano Calienta la arena, tus dulces caricias Me queman la piel Leña y fuego Más crece el deseo De tenerte conmigo Amándote a solas Y estrecharte en mis brazos Sintiéndote mía Calmando las ansias Calmando las ansias De celo tu amor Fuego Fuego Me quemas el fuego Apagas el fuego Fuego Me tienes el alma encendida con tu fuego Fuego Me quemas el fuego Apagas el fuego Me tienes el alma encendida con tu fuego 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 apagas el fuego Sus llamas ardientes agitan mi cuerpo Me queman la piel Que bien yo me siento Fuego 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 Apagas el fuego Ahí así mi alma se quema Me tienes el alma encendida con tu fuego 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 Apaga mi hueco Como el sol en la playa calienta la rena Así yo te siento, mi nena Quemándome en carne viva, mi amor Fuego, 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 apaga mi hueco Ay, yo sé que me sientes Porque mi fuego es más ardiente Fuego, 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 apaga mi hueco Viento y fuego agitas mi mente Tus besos ardientes agitan mi cuerpo Fuego, 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 apaga mi hueco Apaga mi volcán, mi amor Que está en completa erupción Fuego, fuego, apaga mi hueco